Los Pumas como buen equipo de fútbol han tenido entre sus filas a grandes figuras y también algunos petardos. Desde luego hay una especie de jugadores que incluso fueron olvidados, y no necesariamente significa que todos hayan sido malos. Algunos simplemente tuvieron pocos minutos y dejaron uno que otro destello. Uno que ya muy pocos recuerdan, pero que seguramente merecía más minutos fue Francisco Dutari. Este jugador comenzó su carrera con Godoy Cruz en Argentina, pero llegó a la Liga MX en la apertura de 2014 para vestir la camiseta de los universitarios. El defensor central había tenido experiencia en clubes como Atlético Rafael Atayeres, Atlético Tucumano, Rosario Central, y venía con el objetivo de afianzarse en un puesto que dominaban Darío Verón y Picolín Palacios, aunque en general se suponía que Dutari sería el sustituto de Palacios. Sin embargo, su actividad estuvo muy alejada de lo esperado. Dutari apenas fue considerado para la Copa MX en la que marcó un gol frente a Toluca, y también un par de cotejos dentro del campeonato de liga. Primero con 7 minutos frente a Santos, Laguna, y posteriormente hasta la última jornada contra Monterrey donde fue titular. En este cotejo fue donde convenció a muchos de que tenía cualidades para afianzarse en el puesto, pero tras un semestre regresó a Argentina donde se enfiló con Sarmiento. Desde entonces su carrera se limitó a pasar en el balompié de segunda línea de su país. Un jugador que no fue bien aclamado en su momento pero que sin duda se ha ido olvidando con el paso de los años es Joao Batista, un defensor que únicamente duró un par de torneos con la camiseta uriazul. El brasileño llegó en invierno de 2001 proveniente de León, cuadro que lo había traído al fútbol mexicano. Si bien siempre fue titular indiscutible y podía destacar con su fuerza física, sus partidos fueron de nivel bastante pobre, por lo que estaba lejos de ser un consentido de la afición. Tras disputar 26 cotejos con los Pumas abandonó la institución, aunque volvió a la actividad para el clausura 2003 donde firmó con los Colibríes, escuadra con la que descendió. Batista debió interrumpir su carrera como profesional meses después, debido a que se vio involucrado en una falsificación de documentos para obtener la nacionalidad mexicana. Pero eso es otra historia. Hablando de fiascos brasileños en los Pumas, un jugador que el colectivo ya tiene en el olvido y no es para menos es Reinaldo da Silva. El brasileño llegó para la apertura 2006 para estar bajo las órdenes del Tuca Ferretti y aunque tenía un buen cartel por su paso en el gremio, terminó por ser un auténtico fiasco. Da Silva nunca pudo adaptarse al estilo de Ferretti y aunque le brindaron oportunidades en prácticamente todos los encuentros, apenas logró contribuir con un gol ante Veracruz, por lo que tras una participación precaria abandonó la institución y se regresó a su país. Un jugador que pasó de noche en Ciudad Universitaria fue Franco Faría y si hoy se indignan con que el equipo traiga futbolistas de divisiones inferiores de Brasil, les recuerdo que Faría venía de la tercera división de Argentina. Faría fue fichado para el clausura 2017, sin embargo no crean que fue anunciado de gran manera por el club, simplemente sorprendió al haber sido registrado por el primer equipo. Esto no quitó el asombro en su momento para los fanáticos y algunos cuestionamientos, pero la directiva en su momento aclaró que solamente formaría parte de las reservas, por lo que jamás debutó, aunque tuvo algunos partidos con el cuadro sub-20. Con un contrato largo con los felinos anduvo en equipos de la liga de ascenso, pero jamás pegó el salto al máximo circuito. Por si fuera poco, su contrato con Pumas acabó hasta 2020. Alguien quien dejó buenos aportes en su estadía con la azul y oro, pero que hoy ya no es recordado es Mike Sorber. Este estadounidense llegó al Pedregal para 1994, después de haber jugado el Mundial en su país natal. Pero Sorber tenía la característica de nunca haber debutado de manera profesional. Apenas su experiencia se limitaba al fútbol colegial, pero sus cualidades fueron suficientes para que llamara la atención por parte del mítico Bora Milotinovic, quien lo recomendó con Pumas. Sorber, quien se desempeñaba como mediocampista, estuvo un par de años con el equipo. Además se adaptó de gran forma, pese a que nunca logró acostumbrarse por el smug de la Ciudad de México, pero anotó un gol, además de que le agarró gran cariño a la institución. Tras concluir su paso, el estudiante como le apodaban, se regresó a su país y participó en la MLS. Pero su carrera se terminó con 30 años, cuando decidió colgar los botines para 2001. Sin embargo, no todos fueron casos de genialidad para Pumas con jugadores que se encargó de traer del extranjero y debutar. Uno que es bastante reciente y puede que no sea del todo recordado es Santiago Palacios. El mexicano fue repatriado por el equipo después de probar su arte en el balompié europeo de las divisiones inferiores en los Países Bajos y hasta en el rodo de la Eredivisie. Debido a sus buenos números, el conjunto Aurea Azul decidió traerlo para la apertura 2016. Además, cabe resaltar que Palacios era canterano del club, pero debido a que no encontraba cómodo decidió irse al viejo continente. Así que todo parecía encajar perfectamente para que fuera una gran historia. Pero el atacante debió conformarse con jugar apenas en nueve ocasiones y anotar un gol. Se dice que la parte física le costó bastante. Por eso, los universitarios decidieron prestarlo al San Luis en el ascenso, donde también vio pocos minutos. Al final, acabó por volver a Europa y se mantuvo en ligas de menor nivel. Hablando de futbolistas que se esperaban mucho de ellos, pero que con su gris paso acabaron por ser olvidados, hay que destacar a Martín Cardetti. Si eres de Sudamérica, seguro ese nombre te sonará bastante, porque el atacante pasó por escuadras como River Plate o PSG, donde hasta compartió equipo con Ronaldinho y también tenía un palmarés llamativo. Para la apertura 2005, los Pumas intentaron dar el bombazo y contrataron a Cardetti. El elemento originalmente había firmado por un año, pero su rendimiento fue paupérrimo y sus estadísticas se redujeron a cuatro tantos en 16 partidos. Aunque en varias ocasiones expresó su deseo de cumplir todo el contrato, el ariete se fue al cabo de seis meses y en enero de 2006 fichó por gimnasia y esgrima. Por último, es hora de rememorar a un jugador que nunca rindió en el equipo y que guarda un lugar importante en el salón de la infamia, pero muchos quizá ya lo borraron de sus recuerdos. Y me refiero a Jonathan Ramis. Hay leyendas urbanas que dicen que este jugador llegó a Pumas gracias a un video donde aparecía anotando un golazo de 72 metros. Y tras ver su historial como futbolista, la directiva pensó que podía ser un gran refuerzo. Ramis llegó para el clausura 2015 junto a Gerardo Alcoba. El uruguayo, quien había tenido paso hasta por el Cádiz de España, mostró ser un auténtico costal. Y su aventura con el club apenas duró seis meses. En total sumó 12 partidos sin anotaciones. Regresó para su país de origen, aunque volvió al fútbol mexicano para jugar con el Zacatepec en el ascenso. Ramis ahora está en el balompié Charrua, donde ha militado en cuadros discretos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving Demetche en Twitter e Instagram. También estamos en Apple Podcasts y Amazon Music, homo Instintos de Gol. Y en Facebook homo Fútbol con Sal. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.